y le va a dar lag a la luz si le da mucho lag me dices guc no voy a pagar el directo pero es bueno saber me ha acabado me ha gustado este amor Es una idea Hey, aquí afuera, aquí, güey, les voy a dejar algo Agua, güey Este güey está atapado Jajaja ¿Dónde? ¿Qué trae ese dogadicto, güey? ¿Dónde estás, Guch? Ya te vi ¿Por qué ese güey siempre se agarra gritando? Max Acá están en esta, güey ¿Dónde ande? Va subiendo, va subiendo Vuelvo Vuelvo Güey, está nada de vida a ese pendejo, güey No se me va a ir No se me va a ir, voy contigo Para que no te mate Aguevo Muerto Se me hace que te voy a dejar solo Limón, regresate, no hay pedo ¿Yo lo mataste? Que no vengas, Max Ya, 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 ya Sigue allá, me quiero Bueno, sirvió de algo la venida ¿De qué te ríes, güey? Nada, güey Me acordaré un chiste, güey La mentira más Mentirosa que he escuchado Ya todo, güey Ya todo, güey Ya está Voy Tira, pues A ver, yo se los veo a esta mamá Chingate estos dos Hasta arriba totota, ni... Ah, sí, ya los encontré Oigan, como que el círculo está medio lejito, güey ¿Qué es eso? Nah Traigo Jump Patch Hay que usar el que está ahí ¿Dónde está el Jump Patch del vato este, güey? Hay que usar este y luego usamos el mío Vámonos A luz Vámonos Ah, sí, llegamos así de todos modos A проход Te llega al lutear aquí rápido ¡Ah! A похож Si, la ganaron mi weapon pa' que prendes Baja, yo también Relo mal Gracias, gracias ¿Qué hay en la máquina, güey? No sé, hay cosas doradas, güey Ya, ya ¡Ah, Max! Me das 375 de ladrigo poniéndome ningún, bro Simón, ya que lo tenga Imagínense que los dejaran pagos, güey. Uy, acá hay una escarmonada. Ni los jugadores. Hay gente en la colina ya, güey. No, ahí, ahí. ¿Por qué no la viste, Ani? Ahí arribita, mira. Volte a tu derecha arriba. Atrás. ¿Ya? ¿No la ves? ¿En serio? Está aquí, güey. Mira. Se le va a decir, ah, no, no. Güey, saca tu R y agárrala. ¿Ya viste? ¿Estaba transparente o qué? Sí, quiero una escopeta azul. Yo. Ah, con razón, güey. No por ella. No por ella. No por ella. ¿Qué está aquí en la granjita? Aquí en... La granjita. Ya, de vos. Hombre, sale el cofre abajo, güey. Estoy ansioso, de veras. De llegar pronto a tu casa. ¿Y hacer qué cosa? Para sacar mi cartera. Y llevármela a los tacos. Uy. La tormenta, la tormenta. Antes de que se dé cuenta. Voy a invitarle un Boeing de Guayaba. Ya lo escucharon, gente. El nuevo artista del 2019. Ah. ¿Cómo le haces? Chao. Chao. Cúbrete, cúbrete. Sí. Había uno en moto, creo, ¿no? Un. Se cayó un pendejo. Ha caído uno. Ha caído otro. Otro. Falta el del avión, eh. Falta el del avión, ahí viene. ¿Dónde está? No sé, güey, si fue. Pero falta ese. Para que tengan cuidado. Josué, tengo escudo. Ya lo vi. Qué cingua su madre. Está arriba de mí. No sé. Se bajó, ¿qué pedo? Estás muy buena. Está ahí malo chingue. A ver, ¿dónde está mi loot de los otros? ¿Quién se la llevó mi loot? ¿Quieren vendas, bros? No, sí. Llévense mi loot, al cabo. ¿Quieren vendas, bros? Luego me dicen niño, rata a mí. Acá dice niño, rata. Alejo, ¿qué dice tu madre, güey? Toma, ni. Josué, toma. Qué pesado. Qué pesado. Ay, tiene un subfusil verde. Por lo menos. Ay, voy a agarrar un subfusil. Qué indígena. Sí, ya, ya. Yo lo agarré. Tengo dos jump heads. Tengo dos jump heads. Véjense. Acá los usas, güey. Súbete, Josué. Y te dejo adelante. Me subí, pero no se montó. Me subí, pero no se montó. Corre, Annie. Güey, Josué, te iba a dejar hasta adelante para que pusieras el jump pad, güey. Sí, pero me bajé por manzanas, güey. Traigo fogatas, güey. Eso es mamón. Voy a poner aquí. Subanse, subanse arriba, güey. Arriba, en... Ahí donde está el zipline. Ah, ya voy a poner uno yo. Ya no construyes así. Ahí tenemos más venturas, güey. Eso es mamón. Están perdiendo aquí enfrente. ¿Les caemos? Hay que pasar de ellos. No, 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 güey. No, 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 güey. No sé si hay que pasar. Pero ya los hay en la zona. Traigo a jugar, Tani. Sí. Eh, tenemos gente. Gracias. Tómale, pegue. Hay uno. ¿Yo? 82. ¿Tienes, Annie? Te voy a dar una. Yo casi no los voy a usar. Se metió otro ahí, güey. Uy, la verdad. Sí. Son poquitos, ahorita todavía más. Desde hace rato les dije que están ahí. Y mira qué cajo. Los que estaban peleando atrás, ya se salieron de la pelea, güey. Tumbe a uno. Por un jump pad. Y vamos. A lejos. Por un jump pad. A lejos. No están arriba, güey. Nos lo van a tumbar, verga. Nos caían por acá atrás. Aquí está, güey. Aquí está, güey. Vámonos. 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 No joder... Vámonos. Para qué? Para la fogata. Ah, yo no ocupó. Pues, Güey. ¿Por qué te dueren, güey? Güey. Güey, pinche ca 단omm Iya. Yo me subí y leen para acá, güey. Por eso, pues, vente. Ahí vienen, güey. Ahí vienen, ahí viene. Nos salieron el jump pad güey. No, no vienen. ¡Ya! No vienen, no vienen, no vienen. Si puedes poner, tranquilo, tranquilo Traigo un mini, Chris Tengo uno, nada más dame uno Es que tenía el mech Y me lo voy a chingar, pero no me acordé Que estaba aquí esta madre Esta ¿Quieres que te ponga la otra? Para que te pongas al 100 No, wey Ya guardalo Así me voy, este 35 ¿Nos vamos yendo más al centro del circulo? Si, wey Si Tengo que aprovechar Que esos vatos, wey, que empezaron a nadar con los de un plan Si, wey Hay gente ya acá, eh Simón Hay gente en el aire también Wey, miren los que estaban atrás, wey Aguanta, Josué, no les tiras a esos, wey Nos llegan por acá atrás Vámonos por una orilla, wey Si no, no nos vamos a poner en medio a todos, wey Ya empezaron a disparar, wey Están acá atrás, wey Están acá atrás, wey, son unos de hace rato, wey Y, wey Nos vamos a meter en... Y, wey Nos vamos a meter a ver Se vienen por atrás, eh Wey, llegan por atrás Pues, wey, no te quedes ahí, wey Te van a nadar, vámonos 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 hacia el conmach Si no vamos a quedar... Ponlo, 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 ponlo Ponlo, ponlo, ponlo Vente, Ani No, lo van a destruir ahí arriba, wey Ponlo en el piso, wey, abajo Lo van a destruir ahí arriba... Que no puedo, wey, aquí está, aquí está Destruir a esa madre Vámonos Uy, estábamos en... Puro en medio del círculo, wey Si, wey, pero no mames, nos iban a chingar ahí, wey Si, wey Eso sí Cuidado, porque si ves perros, trae a maldita Un sniper Cuidado porque si ves perros, trae a un sniper 4, 45, no más Va a caer, wey Aneludos cubre a Max no Tuvete para arriba Chris Ay no mames de este joder No tienen granadas? No tienen granada Desde arriba güey que pedo Ahí viene uno por acá Oh no ¿No? Uno caído Voy, 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 voy Ahí está, sufre Le di 110 Que va a regalar la herida, ¿eh, güey? Temorado legendario, güey Oh, en la cabeza, en este le bajé eso Va por donde saliste, Max Yo le bajé sin yes Ni idea, chaval Porque los mató No sé, chingó un escudo Ah, sí, cuando se metió arriba de contigo Ni antes de que era lejos Se tomó un escudo Ay, no puso la pared ¿Por qué no pueden ser buenas o no? ¿Qué? se está volviendo loca no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 Estás bien lejos wey Pero ten cuidado Hay uno allá en la montaña ¡Gracias Chris! Le bajó 82 en la cabeza wey Acá hay un cuerno azul ¡Tumbado wey! ¡Si! Hey vienen ahí sus compañeros ¡Y yo en paz! Si wey uno ¡No seas mamón! ¡Ah cabrón! ¡Eh! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uhhh! ¡Cuidado! 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 Llévatelo wey, llévatelo Llévatelo wey, llévatelo Gira y no mate a alguien de allá Esto va por arriba eh Si lo matas a ni viste que va a quedar una star El otro wey era bien bueno, me mató y me ha pasado de lanza al lejos Zaggy 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 ¿Dónde dejaste escuí? No sé por qué me dio risa esa mamá ¿Cuál mamada? 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 Y tu Josué? Tierro! Josué tantas vistas tienes? No me cancha de arroz Ay, me gustaste Analuz dice Alejo que quiere escuchar tu linda voz Que si puedes conectar el... La opción de que te oigas en el livestream No, nomás escucha Chris Iiii, no Ay, como me cago que estén esperando Ahí está arriba, 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 Chris A mí el de hasta abajo ahí, cabrón Si, si, era lo que puso Alejo Dijo, ah, lo tengo monas No lo hice yo No te asustes chaval Esta me mató a niña Güey, que pedo, güey Un salido para mi compa Alejo que nos está viendo en vivo Y donde estás aquí? ¿Sabes alguien por qué caí? Ah, vete Porque ya tenía que aterrizar Vete a... Opciones de... Del party Chat Güey, si te necesitará y por qué verga no dice du No, o sea, no, no tenía que caer para hacer una misión Si no tenía que caer porque ya no tenía donde más... O largo O sea, ya iba a a aterrizar No, ni ni vera La tuya La tuya La tuya por si las dudas Ya, jajaja hejeje ¿Esto era el chavo del ocho? Andale Chavo del ocho A ver quiero agarrar ese cojo A ver Pero quería llevar entero güey ¿Creen que lo pueda hacer? Ah huevo No Uber ¿Nadie quiere un Uber? No 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 Yo quería verte hacer el reviso de nuevo. Yo también quería ver que les llegaron a los tumbados. ¡Ah! ¡Pero vienes! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Te está retando! ¡Ah, güey! ¡Vamonos! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Ángeles! Ustedes ya no son aviones. ¿Pero qué no lo ves el R1? ¡Como no hay más detrás de ti! ¡Ah, cabrón! Desmarcaron. ¡No! ¡Tin, tin, tin! ¡Tolón, tolón! ¡No! A ver, ¿qué skin me ha usado? Yo creo que ya he usado todas. A ver, veamos cuál no. Esta y ya. Todas estas y ya. Todas estas y ya. Voy a usar esta. Me gustaba mucho y nunca la he usado. ¡Ah! ¡Sí! ¡Pam pararam pam 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 pam! a 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 no 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 hay que volver a salir aqui esta medio canijo porque esta bien abierto de cualquier lado te pueden tirar si la neta elija tu Ari que no sea tilte elijan no 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 elija tu No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Quieres vendas, bro? Ay, sí, bro. ¿No tienes un corita, bro? No, bro. A ver, hay que ponernos todos este. ¿Ese que traes? Which one? Ay, casi no me gusta. Oh, pues no te lo pongas pues ya. No, mejor esta. Que perra, que perra. ¿Quién es allí? Güey, hay que ponernos las gatas, pues. Dale, güey, yo azul. ¿Sabes que no encontro ese, güey? Bueno, apunta las gatas, güey. Es que tú no las tienes, güey. Es muy malo. No, 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 la tengo locura, güey. Bueno, las gatas, ¿esto aquí las tienes? Ay, espera que no lo que quiere ver ese baile. Como dices, veo no lo que en rápido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Parece un baile, Buj. Ahí está en el item shop. Un saludo, ¿no? Un saludo de baile. Está chido, ¿no? ¿Cómo ve la chicha? Cuando hace los pasitos ¿Cuál nos compramos, Max? ¿Terapia de baile o ejercitarse? Ah, ejercitarse ya lo tengo Vamos a comprar una terapia de baile Para bailar los tres ¿Quieres que gaste, no? No, no quiero gastar No, no te creas, no te creas Mejor no, no, no quiero gastar Ya que salga algo más Quiero, güey Al final se compró los dos, güey, se pasó Pero bueno, ya que tienen ese dinero Ya me quedé Ya me quedé sin vivo ¿Pero eso qué? Nomás pasa la terapia y ya A ver, tú, Josué, güey A ver, tú, Josué, güey A ti pierdes, ya te calles, güey Ya no estés gritando, güey A ver si ya dejas de gritar ¿Dónde? ¿En qué casa? A ver si ya, güey, por que fuera de esto Ok En las primeras ¿Qué casa es esa? Yo creo en azul Ay Picoitealo, picotealo, picotealo Picoitealo Ay, ay Iris que me dio en la cabeza, güey Ah, güey Me trabí una puta trampa No, por qué Se me trabó un putero No, mami Mira, estudiaste 165 De ping No, 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 no No, 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 no No me pedo, chaval, snipe No me pedo, no me pedo No me pedo No me pedo, no me pedo No me pedo No me pedo A ver Voy a un Taz Ay, Dios mío Ay, no puedo Pero que crees que te va a revivir Y luego, ¿por qué caes hasta allá? Ah, si ven el grupo Verán por qué Estoy enfermo Tendrás de echar unos pericasos Ah, huevo Todavía no se le da la patineta Cris Eh Ah, perdón Tendrás de echar 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 Pum chiqui 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 chiqua pum 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 Max Max Púntale Max Una, dos, tres Correcto Ready? Setup ¿Dónde? Vamos aquí chingues madre Alejo me estás fijando Hola Jajaja Jajaja Que decir Alejo cuando le dices Alejo sanguí wey Jajaja Jajaja No es el Alejo que están jugando con nosotros wey Nooo Jajaja Jajaja Chichiqui Jajaja 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 Toda mi vida viví engañado Jajaja 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 No quiero wey Dile miro de wey Escuche bien el wey A quien? Ay que te invito Dile wey la verdad no te chingando wey Wey la verdad no te chingando wey Wey la verdad no te chingando wey Wtf ¿Cuando cayeron mis minis? Jajaja 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 Mami, por eso estás así de panzón. Eso fue el esperado, güey. Oh my goodness. Mira, si me estoy laggeando en mi lugar. I'm sorry. No, te va a tocar cortar el directo. ¿Qué pasa cuando se sale, chavales? Y no hay agüite. Nada más el de en el lujo. Qué malo, güey. ¿Por qué no faltará tan unos 100 megas, güey? Por si no desde el lado. ¿De cuánto es internet? Oye, el Xavi ya está chingando por el Messenger. Mandando mensajes. Vale, verga, güey. Lo que dijo. ¿Qué dijo el Xavi? Oye. Alejo. Ay, ¿ves lo que asataste, Chris? Güey, bueno en el directo para que quede guardado, güey. ¿Qué dijo el Xavi? Güey, Josué. Dame un escudito. Toma. Toma. Gracias. No, ya no quiero. ¿Todo revisado? No, no quiero. No quiero. No quiero. Lo llevo, ya tengo, ya tengo. En el Luz. Tengo uno de 50 para que te puedas ver bien, pariente. Oh, Simón, pariente. Bueno, yo hubiera mejor un avión, güey. El avión. El avión presidencial. Es que te ríes, pendejo. Lo acabas de ver, ¿verdad? Lo que mejor pasó es. Se la pensó bien duro el güey. Pesadio, escopeta pesada. Pesadio, escopeta pesada. Pesadio. Que no es pesada. ¿Por qué le dicen pesada? Esa ya no existe aquí. Esa ya no existe aquí. O la dorada. Doradation, Doradation. ¿Cris en el desencuentro? ¿Cómo? ¿Cris? ¿Cris? Cris, 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 Cris. Cris, Cris, Cris. Cris, thank you. Sin la escopeta, gracias. ¿Cómo le decías antes? Oh, Cris-Pierre. 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 Todavía, güey. No sé si es lo que me dijo ahorita. Si alguien te puede llevar un Jug-Jug. Aquí hay uno. Y lo malo es que no hay aviones. Hola. Yo lo quiero. ¿Dónde está? Hola, señor Jug-Jug. ¿Dónde se encuentra? Oh, la tormenta. Oh, la tormenta. Oh, shit. Hay gente aquí abajo. Hay gente aquí abajo. Ay. Se puso Fogaton, güey. Y la tormenta viene. Ay, joder. ¿Les vamos a caer o qué? Está un tiro. Está un tiro. Está un tiro. Está un tiro, güey. Puso el Jumper. No hay que matarlos. No hay que matarlos. Hay que hacer el Jumper, güey. Ay, güey. Qué pedo, Max. Otra en la maceta, güey. Acabó la... Ah, ¿qué le diste? ¿Qué le diste lo que le di, güey? Oh, ustedes están perdiendo en otro lado. Yo me vine, yo me vine. Otra en más. Oh, ¿se quedaron? Ah, se fue. Sí. Vámonos, yo ya voy. Vamos, vamos, vamos. Otra de ti. Sí. Sí. Qué hijo de puta. Ahí te quedas en la lluvia, pues ahí quédate, güey. Tengo otro Jumper, lo voy a poner aquí. Ay, corre. Uy, aquí están peleando. Dios, puta madre. Sí, güey. No creo que alcance. Ya que no era de nadie, pues lo haré. Ay, no, niña. No, no más. Ahí te le ve el desalgo, güey. Mira, ya cayó un güey. ¿Qué les ve el desalgo? Órale, bro. Véganse, chicos. Ay, ¿traen algo de vida? Tengo fogata. Ok. Papi, ok. Chiguit, ¿tú cómo llegaste? Güey, había una moto ahí, hubiéramos agarrado una moto. Puso un Jumper, les dije que iba a poner un Jumper. Yo no escuché. Pero se fueron por otro lado. Ah, güey, pon la fogata, güey. Ay, ay. Correle. Correle, ponla, 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 ponla. Ponla, ponla, ponla. ¡Ponla, güey! ¡Ponla! ¿Cómo que? Ponla acá. No está, mamón. ¿No traes otra? Ya ese güey sigue en el moto. Nos va a morir. Déjame. Corre en la moto, güey. Arrímate para acá. Sí, güey, arrímate para acá. ¡Muevese! No, no vas a alcanzar, güey. No, no vas a alcanzar, güey. No, no vas a alcanzar. Güey, que no vas a alcanzar. Ya se apagó, güey. Ya se apagó, güey. Ya ya me voy. ¡Lárgate! ¿Te vas a venir o no? ¡Lárgate, güey! ¿Quién se va a venir? ¡Lárguense! ¿Quién se va a venir? ¿Quién se va a venir? No hay avión. ¡Aula! Puede que usted irá a lanzar por aquí, güey. No, no, no. Yo no puedo ir. ¡Facchiti! 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 ¡Vamos a la lluvia otra vez! ¡Shit! Traigo jump pad Traigo jump pad Ok ¡Curre a la luz! ¡No le des wey! ¡Vente! ¡Curre a la luz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tien segundos! Nosotros no tenemos nada Mira yo y Sagi nos vamos a ir a la moto Ustedes ahí se van en el jump pad Ay wey Sagi vete subiendo wey Yo la manejo wey ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mio bro! ¡Jajaja! 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 ¡Vente! 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 ¡Vamos! ¡Vente arriba! ¡Vente abajo! ¡Pero llémenlo! ¡Pero llémenlo! ¡Lo bueno es que la censara! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Hijo de perra! ¡Ay no! ¡No! ¡Tú dale Arnie! ¡Tú dale Arnie! ¡Vámonos! De aquí ya estamos a salvo ¡Y! ¡Ah! ¡Porque! ¡Porque! ¡Y! ¡Me le di a la cabeza! ¡Ah! ¡Hijo de que mamada fue esta! ¡Le di a la cabeza! Vente, Alias, a la izquierda. ¿Por qué nos escapamos de la lluvia, la neta? Ese fue el que me gustó. Y tú diciendo más, no, no vas a alcanzar. Hay que esperarlos a estos o qué? ¿A quiénes? Ah, a los que venían. Los esperamos. No creo que vengan por aquí, pero vente pues. No, vayanse al círculo, vayanse al círculo. Simón, aquí estás. Mira, eh. Corre, corre, corre. Te vienes, ya voy yo para acá. ¿Quieres las caras, ni? Una morada. Oh, Simón. Ah, voy, voy, voy. Ah, ya me la llevo. Aquí estoy. ¿No había vendas? No, bro. Hay materiales, no necesitan Fanta. Ay, Dios. ¿Quieren jugar en equipos de dos a ver quién mata más entre los dos equipos? No. No. Está chingando. Sí, morro, güey. Sí, morro de vehículo. No quiero llamar la atención. Un medket, medket, medket. ¿Por cuánto? No, güey. La competencia. A mí, güey. Ah, 150. No me ajusta. ¿Cuánto tienes de ladrillo? Es de ladrillo. ¿No quieres uno? No. No. Ay, asustó a un caballero. Ah, no apagaste ahí. Hay que prenderlo o qué. Sí, morro. Mira, otro ahí adentro. Ahí adentro. Por abajo se pueden teletransportar al medio del círculo, o al lado. ¡Vamos a la campanea! ¿Te acuerdas cuando te mataron wey? Sí. ¿Sí lo guardaste en el video? No, no lo guardé. Era demasiado humillante para mí. ¿La puedes llevar? Me la llevo. Es que estuvo bien cagado wey. Wey, hay que buscar la grieta, si no vamos a valer. Y ya la tienen que hallar, eh. Y alguien está construyendo, eh. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero es arriba, es arriba, no hay pedo, es mero arriba. Acá está la grieta, acá está la grieta. Agárrala, agárrala, la que yo agarre. Oh, yo le fui a la grieta. Abajo. No, no, no hay pedo. No, no hay pedo. No, es que ni se hubiera ido por abajo wey. Para así no llamar la atención. ¿Qué pedo? Así pasa cuando sucede. Ya están separados wey. Pero se pueden juntar wey. Pero no. Pero si no lo matan primero. Ah, no se, te la ves toda. ¿No agarraste la grieta, crees? No, no. Se fue por el teletransportador. Teletransportador. Verga, le dieron un balazo a alguien, ¿escucharon? No, cayó en trampa wey. Ah. A ver, caído en la tuya wey. No, no me la marco wey. Pero a lo mejor traía talla, estaba allí. Arriba, aguas, 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 arriba. Cris. Simón. Pero, ¿qué hago wey? Vuelo, qué chingado. No, pero fíjate atrás pendejo. No se la avienten. No me llevo. ¿Qué pensaste wey? Agua, se escuchó al bien cerca. O no en la pelota. ¿Dónde está el pinche drop? Esa es de izquierda wey. Pasa abajo, ¿no? Se la avienten hasta arriba pendejo. Al infinito. Y más allá. ¿Estás listo para la nueva película de Toy Story wey? No. ¿Cómo que no wey? No estoy listo wey. ¿Cómo te vas a estar listo wey? Me da miedo wey. Todavía ni ha salido. ¿Cómo no vas a estar listo wey? ¿Qué te pasa Chris? ¿Dónde nos vamos? Ya tenemos ese círculo. ¿No? Sí. ¿No hay grietas por ahí wey? No hay grietas por ahí wey. Nomás la tuya. A ver, mándanos por ahí. ¿Te están tirando a ti? ¿Sí? No, yo disparé. Quedan siete jugadores. Sí, Chris, le acabas de cagar. ¿Dónde está? ¿Es uno nomás? Sí, no sé. Cuidado, Dani, no vayas. Güey, nos están tirando hasta el lado. Ya está mero arriba el güey. Métese a la casa, ¿no? Métese a la casa. Métese, Dani. ¿Adentro de la casa? No, aquí. Sí, vente. Vente, sígueme. Oh, ya te veo. A ver si uno me está viendo. Pero se tienen que ir, güey. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Hay que usar un jumpaz. Aguas con la tormenta. 15 segundos. Ahí van otros, eh. Ten cuidado. Oh, shit. ¿Dónde está el jumpaz? ¿Qué conectado, no? Ay, hasta mero arriba, güey. Aguas que te la van a describir. Conéctala con la torre. ¿Dónde está? La luz. ¿Qué hiciste? No, 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 no. ¿Dónde está? What the fuck? Ni idea, no, güey. Qué pena, la luz. Güey, pues yo ahí pensé que iba a ser el jumper. Mira, queda toda la de aquí. No, pues bueno. Mira, yo caminando. Cris se quedó trabado, güey. Con toda tristeza. Esa. ¿Tres fogatas no querías? Nah. Ah, ya se quedó celita. Imagínate, güey, que falles la... Tu Frendy te ves en el opo con esas garras, güey. El otro está arriba de ti, ¿eh? Sí Escopeta, güey ¿Qué piensas? ¿Quién está ahí? ¿Qué? 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 como se lo pudo reconstruir así sin traer pinche a volar por si traía no no entonces que se vio que hizo antes de caer le quiso disparar quiso volar quiso abrir la sala pues que tenemos la mala suerte que cada vez que hacemos directos fallamos cual mala suerte chaval esos pendejas están en tu cabeza nomás hoy al que es el capitán o el coach como soy el capitán el capitán Garfield es correcto es correcto Garfield es Garfield es Garfield es Garfield falla ah ya tengo el azul que lo está viendo en tu cabeza nomás en el go lol chaval lol ¿dónde? si güey Josué que beza no tienes un lugar mas culero pa caer que esta muy chido Sí, güey. Ay, qué fue. Ah, no, está más que yo. Tengo este. Arreglaste, vea. El cayó que entre, no sé dónde chingó salió, pero cayó un cabrón. Pues, como que lo más... Oh, me cayó uno aquí. Le bajé 78 hasta un tiro. Pero traigo le digo, no más. Dale, Annie, dale. Mátalo, perro. ¿Dónde está? Sí, güey, me lo ganaste. Déjame esa escopeta. Bueno, de todos modos está mejor. Ya. Como dice lejos, era mío, era mío. Ahí viene uno, güey. Ahí viene uno aquí por conmigo. Aquí me pasó enfrente, güey. Ahí, güey. ¡Hombre, de atrás! No, pues, güey. Ahí viene otro, Annie. Annie, me ayudó, güey. Annie, contigo hay otro. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! No más. Está atrás de ti. Te quiere picotear. Bueno. Oh, no trae nada, güey. Me murió, ¿no? No. No, güey. No. No. No te muevas, no te muevas. Gracias, Max. Te amo. De nada. Espera, Max. No te muevas. Max. No, levántate. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Sí. Me cazó. Ah, pinche pendejo. Llegaste a cagármela, güey. Qué bien esta madre, güey. Te llevaron todo mi luz, ¿verdad? El que estaba aquí. Yo no me agarraron nada. Algo, güey. Ah, yo agarré uno que estaba aquí, güey. Sí, va. Y en los más materiales. No, se estaban esos materiales y... Déjame su escopeta. ¡Ay! No, manto, yo ni tengo. Me robaron todo. Ahí está. Ahí vi una verde. Ahí está otra verde, güey. Si me van ahí por donde está la luz, está otra verde, güey. Deja mi cofre. Deja mi cofre. Mira nomás qué ratón. No, tú no la quiero. Bueno, sí. ¿La quiero o no? Sí. ¿Qué quieres? ¿La gris? Sí. Bueno, si traes verde, mejor. Es que esa ya no trae balas. Me quedaba tan, te amo tan. Ay, güey. Acá está una I.R. Verde. Digo, gris. Yo creo que fue una escopeta mejor. Pues por ahí había una verde. ¿Dónde la vi? Sí. Ay, ya se lo puedo poner. Sí, sí lo agarraron. No, güey. Aquí están. ¿Dónde? No, la agarró Chris. Esa fue la que agarró Chris. Oh. Conche Chris. Aquí andas agarrando el escopeta fuerte, güey. Perdona, estoy bien agarril, güey. Ahí está una táctica Chris, güey. Güey, ven. Traigo una táctica verde, pero con una táctica. Una fogata aquí, güey. No manches, aquí no hay nada de lucha. Como para cuatro personas, no. Junta la fogata. Ah, ya lo vi. Ya enfrente yo. ¿Se puede destruir? Me voy a poner a quemar. No me molesten, eh. Me ando ruineando. Aperte. Ando quemando bien chingón. Max, caiga a fumar. La tormenta, la tormenta. Un zorro no poder, yo estar lejos. Max, te voy a fumar. Yo estar lejos, chaval. Oh, my goodness. ¿Por qué sale pura táctica? Porque quieren que juegues táctico. No. Ja. Este está bien. Jajaja. Ahí voy ya. Bueno, el círculo está para acá. ¿Nos vamos para el norte o qué? Estoy ansioso, de veras. O vamos a revisar aquí. ¿Qué hacemos, chavales? Sí, mono. Porque no te rayas las nalgas, Max. No, grita. Ok, chavales. Y ya está. Ah, estoy viendo un jumper. No se puede servir. Ay caramba, le hace Bart Simpson Ay Simpson dijo el Bart caramba Ah, crees, aquí hay un Jack Jack, pues si te lo quieres tomar Ah si wey Voy volando Voy a sacar con mi escoba para ir más allá Ah, me estoy muriendo en el sueño ¿Quieres esa escopeta, Max? Que color Hump, verde No, no sé, traigo una táctica azul Max, ¿todavía estás haciendo streaming? Si Ya apágalo, wey Ya apágalo, wey Chingen a su madre todos los que ven este video Ocupo piedra Por eso no me caen ni más Ah, yo traigo de asiento, de 200 Jajajaja Qué bueno ¿Dónde está el Tupu? Puso... Puso rapa para pasar y cuando que... Cuando quebré la piedra La pared ¿Dónde está la piedra? Oye, el Tupu Ah, miren una táctica azul ¿Cómo no la vi? Espérate, Ana Pinche morra me la tienes robada, ¿verdad? Ah, me salvo la piedra Max, ¿quieres una pompa azul? Si ¿Qué hay ahí por metal? Ah, me caí Un escopeta morada Güey, ¿dónde está el Tupu? Ah, mero abajo No sé si alguien lo haya agarrado No, aquí ya Mero abajo en el centro, wey Si, ya lo vi Bueno, pues ya me llené yo de piedra ¿Cuánto de metal? 300 ¿Cuánto ocupaba? 300 ¿Escopeta morada por 300 de piedra? Si O 300 de... ...de... 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 ¿De metal? ¿Qué da el metal? También lo mismo Claro, lo mismo Entonces me fumo la piedra y llevo metal, me cago Que bueno Que bueno Güey, hay niños que van a agarrar bici y ya no me senten sin cero Tu culpa, no te sientes mal No cume, niños Me voy a inyectarte Las vacunas Es el más peligroso, wey Vas y comparten queridas No, vamos a ver las vacunas, wey Para el tétano Por eso, wey Metal Apúrense porque ya viene la tormenta Cuanto es de metal? 300 300 cerrados? Si ¿No va a regresar cambio señor? Yo no, la maquina no sé Te dejo Yo estoy quieto Corran, corran, corran No mames, yo vengo de allá y atrás Para correr para allá Tormenta Tormenta el camino ¿Quién es camino? Viene gente por el sur Bueno, el suroeste Para que tengan miedo de una vez Me estoy laggeando Ságuilo, ¿por qué siempre te alejas? Pinche muchacho Tormenta pendejo ¿Por qué te alejas de nosotros? No, te han matado wey Me balancean Están balanceando la cola ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene alguna? Que ya sepa, Cris es el único que ha gritado wey Ah, el único que te balancea Jajajaja Buena, Alejo ya dejó de ver el video No, güey Alejo Si sigues viendo el en vivo Vi algo No, güey Hay gente allá en el 30 Aquí hice una escalera Ah, un globo, voy por él Ahorita vengo, chavos Al cabo no puedo estar muy lejos Comen todo Algo Si lo está viendo wey Es el fan número uno wey Fan número uno No mames, no vete en la cabeza le di Si Te lo regale Yo no vente le bajé en la cabeza Gracias por su regalo de cumpleaños Tengo rift chicos Ya les vamos o que tal? Te drogaste? No, es caminando me jodan El güey estaba bailando cuando le empece a tirar Y la hubiera dado con la tibia Y era Como me la pudieron hacer? Perdón Nah, te lo hubiera hecho amigo mejor Que la última vez, Max De verdad se que tratar de ser amigos wey Nah, pa que salgan igual de pendejos que la última vez, no, gracias ¿Que hizo wey? ¿Los quiso matar o que? No, bueno, hablaban pero Se apendejaban ellos solos ¿A quién tumbó? Creo que tumbó a lejos, ¿no? Aquí está con nosotros Ni me acuerdo ¿No eran los rusos, me hace, no? Bueno, pues no sé cuál Me estás diciendo tú De la vez que estábamos en Chelsea Y los agregamos Están alejando del punto, güey Tungó a uno Para acá Y le preguntamos que por qué le había tumbado Y dijo, pensé que era malo No sé qué pedo, güey Quedan ocho, quedan ocho Cuatro menos nosotros Que un equipo, güey Creen que es un equipo No creo que es un equipo Yo creo que sí Si son dos y dos, ya Ya vi uno Esperen que Un arbusto Hijo de su puta madre, se movió Creo que sí son diferentes equipos, güey ¿En dónde, en cuál arbusto? ¿En qué número? ¿Ahí arriba? Ah, ahí hay donde Voy a hacer esto Sí, sí, son diferentes equipos, güey Hijo de perra, güey ¿Alguien trae para curar? Ah, no, se les costó Tengo un mini, güey Por no traer pinche sniper, güey, me cago en esta putada Bueno, gracias Están peleando, ya están peleando, mira Los otros están aquí en el sur Aquí junto a mí Ah, hijo de puta, me dio Güey, dame el sniper Y todo ello está Ah, me está chingando Ah, no, no Me metí en la tormenta, qué pendejo ¿Qué puedo decir? Quiero eso, güey Porque a ti te gusta más Son dos y dos Son dos contra dos Y nosotros, güey Dame el mini, güey, déjalo Quiero que se caiga para abajo, ahorita lo agarro Ah, lo tumbé Ey, Josué, ¿quién está allá, güey? No mames, güey Tenemos la pinche ventaja, güey, Iván Por aquí había visto uno Pero no sé si no sé Sí, aquí en el sur Aquí en el sur En esa de aquí No sé si ahí se tola No sabemos si son enemigos O son compas, Josué Y ahí vas, güey ¿Han entrado ese escudo? Son compas estos dos, güey Ah, perro baboso ¿Te dio? No mames Sí, acá está un globo atrás Iré por él Acá hay un botiquín enfrente Ahorita se lo llevo Vente, vente, vamos No, voy por el globo Dejado por el globo Más, vente Bueno, entonces me voy a agarrar la minigun Ay, 82 balas Qué pendejada Ah Qué agarro Ah, qué bien Ah, ya sé que voy a agarrar Deja Oh, ¿me das uno? Uno nomás Toma, te ves Nomás me das uno Están peleando Tú vas a poner 75, ¿verdad? Sí Ahí viene Tengo un rift, eh Güey, se están peleando ahí entre otros bastos, güey Vente, Max Vente, vente Vienen Ay, qué bien No me vieron, creo Son tres Ay, los tres van ahí, güey Son tres ¿Dónde somos? Mira, ay Ay, sí, son tres Uno está acá conmigo solo, eh Uy, güey, casi me daba ese Tengo rift, tengo rift Vámonos con Max Vente, 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 vente ¿Dónde vas? Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo, úsalo No ¿Cuántas, Max? Oh, ¿los haces tú también? No, yo no Trae encima Muerto Oh, me salvaste, perro Nomás quedan nosotros de acá El otro equipo de acá Annalostine un chingo de las, güey Güey, ¿cómo ves, Rega? ¿Lo mataste más? ¿Dónde estás? Ah, ya vi ¿No trae algo, güey? ¿Algo bueno conmigo? Venda ¿Aquí está una fogata? Ay, está ya estusada A ver A ver ¿No traes una fogata tú, Chris? No la vieron No Tengo, güey Traigo dos minis, Chris Ya ves, pincha lejos, güey Te dije que no te fueras, güey Vámonos pa'canta Vamos, güey Acá está el círculo Ahí vienen Mira, ahí van volando Ay, van a caer a este lado de los ojos ¿Cómo es el perro? ¿Uno tumbado? Ah Güey Arriba, arriba, arriba Es el trabajo de vida De arriba, no mames Es el trabajo de vida, güey No Ya se sube de la vida That's bullshit ¡Nomamos! No mames ¡Caaa-o! No, no eran sin skill Eh, no Mags, ya deja de hacer el stream Mags Fíjate en la cola ¿No tengo tumbado? ¿No tengo tumbado? Jajajajajajajajajajajajajajajaja No mames, de un escopetazo no es que me dejo a 5 Déjelo corto pues ¡Gracias!